El tema de hoy día, semejanza de triángulos, ¿sí? Semejanza de triángulos, a ver. Semejanza de triángulos, ahí está el tema de hoy. A ver, me dicen que este triángulo ABC es semejante. Cuando veas tú esto de acá, así ese simbolito, quiere decir semejante, ¿ya? Al triángulo M, N y Q, ¿sí? ¿Por qué es semejante? Mira. Acá tengo qué cosa, alfa, alfa. Tita, tita, omega, omega, ¿sí? ¿Qué más? C, ¿sí? Y acá tengo Q, y A y M, ¿ya? ¿Qué te dice ahí la propiedad? Que A, entre M, ¿ya? A, este lado A, entre el lado M, ¿sí? ¿Va a ser igual a quién? ¿Va a ser igual a quién? A B, sobre N. Y este, a su vez, va a ser igual, ¿a quién? A H, que es la altura acá, entre H también acá. A ver, un ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo. Si A vale 4 y N, acá va a valer 3, ¿sí? Debe ser igual, ¿sí? Debe ser igual, debe ser igual, ¿sí? A ver, acá yo te digo que esta H de acá va a valer, a ver, X, ¿sí? Y esta H de acá va a valer 12, 12. ¿Cuánto vale, cuánto vale X, Gonzalo? A ver. Solamente tienes que igualar estas dos partes, nada más. Ya, este, vea, profe. A ver, A cuánto vale, dictame. A vale 4. Ya. M cuánto vale? 3. ¿Va a ser igual a quién? A la altura que es X. Y sobre 12. 12, ya. Ahora sí. 48 entre 3. 16, bueno, mira. Acá le puedo sacar, mira, tercia y tercia. 4 y 4 por 4. 16. Ahí está. 16. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, Gonzalo? Ya. Sí, profe, sí. Siguiente propiedad. A ver, acá tengo una recta, ¿sí? Una renta secante, ¿sí? Secante M, N. Dice que es paralela, ¿sí? Aquí. A la base AC. Entonces se va a cumplir lo siguiente. Que M, N. Si el triángulo M, B, N. Este triángulo de acá. Va a ser importante al triángulo mayor. Que es A, B y C. ¿Ya? Siguiente propiedad por acá. A ver, ¿qué se va a cumplir acá? Mira. M por N. ¿Va a ser igual a quién? ¿A la multiplicación de quién? De X por X, que es X al cuadrado. A ver un ejemplo, a ver. Vamos a poner que M valga, ¿sí? Vaga 4. No. 4 no. Vamos a poner otro número. A ver. Que M valga... ¿Qué número puede ser acá? A ver. 10, 80. No. Que M valga 5, 6. A ver. 8. 8. No, 9. 9 mejor. 9. M vale 9. Y N vale 4. ¿Cuánto vale el lado A, B? ¿Cuánto vale el lado A, B? A ver, vamos a preguntar ahí. Vamos a preguntar... Sí, vamos a preguntar a... 36, profe. Sí, 36, ¿no? Muy bien, Gonzalo. 36. ¿Sí? Ese lado de ahí vale 36. 36. ¿Ya? ¿Ya? Pero... Recuerda que A, B... ¿Sí? A, B... Está elevado al cuadrado. Ah, sí, sí. ¿Sí? Entonces, este 2 va a pasar... Raíz cuadrada... ¿Cuánto sería? 6. 6. Ese lado vale 6. ¿Se entendió ahora, sí? Sí. Ya. Acá hay varias... Paralelas, ¿no? Acá hay varias paralelas. ¿Sí? A ver, ahí hay varias paralelas. Paralela, ¿sí? A, B... Es paralela a quién? A, P, Q... Y es paralela a... C, D. ¿Qué se va a cumplir? ¿Qué se va a cumplir acá? Que X es igual a quién? A la multiplicación de A por B... Y es igual... Todo esto va a ser dividido entre... A más B, ¿sí? Ahí está. Sí. ¿O quieren un ejemplo acá? Ya. Ya hay un ejemplo. A ver, un ejemplo. A ver. Si A vale 8... Y B vale 4... ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? A ver. ¿8 tercios? ¿8 tercios? Sí, creo. A ver, vamos a ver. A por B. ¿Cuánto vale A? ¿8 por 4? 32. Y la semisuma... Perdón, la suma... ¿Cuánto es? 12. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué puedo sacar ahí? Mitad. ¿Mitad? ¿Mitad cuánto sale? 16. 6. 16. Y... 6. ¿Qué más? Mitad. Mitad. 8. Y 3. 8 tercios. ¿Sí? Muy bien, Gonzalo. Muy bien. ¿Ya? A ver. Ahora sí, vamos a iniciar ya con los problemas. ¿Sí? Vamos con los problemas. A ver. Problema 1. ¿Sí? Problema 1. Problema 1. Un joven, ¿sí? De... 1 metro 60. Ahí está. Acá debe estar el metro, ¿no? 1 metro 60. De estatura está de pie. Y proyecta una sombra. Ahí está la sombra. ¿Sí? De 1,2 metros. ¿Qué altura tendrá el árbol? Que en ese instante proyecta una sombra de 18 metros. Ahí está. A ver. A ver, Gonzalo. Ahí, ¿qué voy a aplicar? Mira, alfa, alfa. Triángulos semejantes. Claro, muy bien. ¿Sí? Nada más acá, ¿qué voy a decir? Que H... ¿Sí? H... ¿Con quién va a estar dividido? Con 1,6. Y 18 entre 1,2. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Sí. Semejante. Una división. Y al final, ¿cuánto sale? A ver. 24. 24 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué me piden acá? ¿Qué altura tendrá el árbol? Ya. Acá, ¿cuánto sale? 24 metros. 24 metros. Ahí creo que no hay dudas. ¿O alguien tiene dudas ahí? A ver, vamos a preguntar. A ver. Gabriela, ¿hay dudas? No, profe. Hasta ahorita estoy bien. Andrea. Priscila. Priscila. Buenas tardes. Buenas tardes, Priscila. Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Todo bien. Priscila siempre dice todo bien. Ya, no importa. Ya, a ver. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Ya. Sí. Sí. Problema 2. Dice lo siguiente. José administra una piscina de forma pentagonal. A ver, ¿qué cosa es un pentágono, Andrea? ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Seis. Cinco. Escucha bien, Andrea. Pentágono. Andrea. Profe. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Cinco. 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 Pues mira, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ya? ¿No? Regular, dice. Que está a un lado de un área verde. Ahí está el área verde. Como se muestra en la siguiente imagen. Ya. A ver. Todo este lado de acá. ¿Cuánto vale? Este lado vale. X más dos. ¿Sí? Ese lado vale X más dos. Por eso este lado de acá vale. X más dos, X más dos, X más dos y X más dos. ¿Sí? Igual por acá, ¿no? X más dos. Ya dice. Si la razón de semejanza entre los polígonos regulares es de tres a cinco. ¿Sí? De tres a cinco. ¿Cuál será el perímetro de la región que ocupa el área verde? Me piden hallar el área verde. ¿Sí? La región. ¿Sí? Del área verde. A ver. Acá me dan una razón de tres a cinco. ¿Ya? Nuevamente, ¿no? Acá voy a aplicar qué cosa. ¿Qué cosa puedo observar ahí? Una proporción, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Acá, mira. Yo puedo aplicar esta proporción. Que esto de acá, este pedacito, que es X, y este pedacito de CD, ¿sí? Voy a aplicar ahí una proporción. ¿Ya? ¿Qué dice? Que es X, X, entre X más dos, ¿sí? ¿Cuánto es la... De tres a cinco. Claro, la proporción es de tres a cinco. Ahí está. De tres a cinco. Resolviendo todo esto, X, ¿cuánto vale? Tres. Tres. ¿O alguien tiene acá algunas dudas porque sale tres? No, está bien. Ya. Pero a mí que me piden. ¿Cuál será el perímetro de la región que ocupa el área verde? El perímetro de la región, ¿sí? Ya. A ver, ¿cuánto saldría ahí? El área verde, nada más, el área verde, o sea, todo esto. ¿Nueve? Nueve, nueve cocachos te voy a dar. Mira, mira, observa acá, mira, observa acá, observa. Mejor lo voy a borrar porque ahí de repente, hasta ahí creo que se entendió por qué salía, pues no, X más dos, X más dos, X más dos. Ya ves. Ya ves. A ver, a ver, a ver, mira. ¿Acá cuánto tengo? X. Ya. Ya. Voy a prolongar así mejor esto, ya. Me piden hallar ese perímetro. Pero a favor, ¿por qué no tiene regla? A ver. Ya ves. Ya ves. Ya, Priscila, está bien chistosita. A ver. Acá tengo X. X. ¿Cuántas X tengo hasta ahí? Tres X. Tres, mira. Y acá, X. Cuatro X. ¿Cuántas X tengo ahí? Seis X. Seis X. Seis X. Por eso ahí pongo seis X. Seis X más. Ahora, ¿cuántos lados, mira, cuántos lados por acá tengo? Mira, dos. Dos. Más dos. Más dos. Más dos. Seis X más diez. Ahí está. Sí. Sí, pero yo ya tengo el valor. Ahí está, Pepi, sí. Ya, entonces yo tengo el valor de X ya. Sería seis por tres más diez. Ese es el perímetro, ¿no? El perímetro es la suma de todo el contorno de los lados. ¿Sí? Veintio. O hay dudas. No. No, está bien. Ya. ¿Puedo cambiar o van a copiar? Espere, espere. Ya, a ver. Voy a esperar ahí un rato. Ya puede cambiar. Listo, ya puede cambiar, profesor. Ya, puedo cambiar. A ver. A ver. En la figura mostrada, calcular el valor de AB. A ver, ¿dónde está? AB. Me piden hallar este lado. ¿Ya? A ver. Acá. Sí. Se ha trazado unas líneas. ¿Ya? A ver. ¿Qué puedo yo decir acá? Mira. Tengo alfa y tita. Sí, acá yo tenía alfa y tita. Y en este triángulo también tengo alfa y tita. ¿Sí? Si acá yo le pongo tita, al otro lado también debo ponerle tita. ¿Ya? Ya. ¿Qué me piden hallar ahí? ¿Qué puedo yo decir ahí? ¿Qué puedo yo decir ahí de este triángulo? Del triángulo APB. ¿Qué puedo decir yo de ese triángulo? Con el triángulo ACUB. ¿Qué son? Que son semejantes. Ya, son semejantes. Muy bien. ¿Sí? Entonces acá voy a aplicar. ¿Sí? La propiedad pues. ¿Qué dice? Que X entre 21. ¿Sí? X. ¿Sí? A ver. ¿Sí? O también puedo decir al revés, pues, ¿no? A ver. ¿Qué voy a decir acá? Primero voy a aplicar por acá, por este lado. De todos lados. Esta proporción de acá. ¿Sí? Voy a aplicar esa proporción ahí. X entre 14. ¿Sí? ¿Va a ser igual a quién? Primero los lados, ¿no? Los lados, o sea, los números. ¿Ya? ¿A qué era? X entre 14. ¿Sí? ¿Va a ser igual a quién? A 21. Entre X. ¿Ya? A ver. X por X. X al cuadrado. ¿Y cuánto es 21 por 14? 294. ¿Sí? Pero este 294 yo lo puedo escribir de esta manera. Lo puedo escribir 49 por 6. ¿Sí? Sí. Ya. A este de acá le voy a sacar la raíz cuadrada. ¿Cuánto sería ahí? ¿Cuánto es la raíz cuadrada? 7 por ahí de 6. Claro. Raíz cuadrada de 49. 7. 7. Y 6 no tiene raíz exacta. ¿Sí? Ya. ¿Y qué me piden hallar a mí? AB. ¿Sí? Entonces AB es el valor de X. ¿Pero cuánto vale? 7 raíz de 6. Ya ver. Ahí, ¿alguna duda? No, profe. Yo estoy mentido. No, profe. ¿La puedo cambiar? Sí. A ver. Problema 4 dice. Los lados de un triángulo miden 6, 7 y 8 centímetros. ¿Ya? Un triángulo miden 6, 7 y 8 centímetros. Determina la longitud del menor lado de un triángulo semejante al anterior, cuyo perímetro, o sea, por acá va a haber otro, bueno, semejante. De longitud del menor lado de un triángulo semejante al anterior, cuyo perímetro vale, todo esto de acá me dice que vale 168 centímetros. ¿Sí? Cuyo perímetro vale 168 centímetros. Ya. Entonces esto de acá, ¿qué voy a poner acá? Acá yo conozco su perímetro de todo esto. ¿Cuánto vale, dice? 168. Ya, 168. Pero en la vida, pero en la vida, ¿sí? En la vida, pues, ¿no? Si tú sumas 6, más 7, más 8, ¿sí? En la vida te va a dar, bueno, 168, ¿no? Estaría mal, ¿no? Sí. Por eso acá le han puesto, por eso acá tengo que poner una constante. Acá le pongo K, K y K. ¿Ya? ¿Cuánto suman ahí? Acá está, pues, ¿no? Por dato. ¿Cuánto suman? 21K, que es igual a 168. Donde K, ¿vale? 8. ¿Sí? Ya. Me piden el menor lado. ¿Quién es el menor lado? 6, 7 u 8. 6. Ya. Pero este sería un 6 por K. ¿Cuánto vale? 6 por 8. 48. 48. Ya, ahí está. El menor lado. Y si yo te pido el mayor lado, ¿cuánto vale? 64. 64. Muy bien. Ya, hasta ahí pueden copiar, chicos. ¿Hay alguna duda ahí? No, profesor. No. A ver, Priscila, ¿hay alguna duda? No, profesor. Priscila Yumbato, ¿ese es tu apellido? Sí. Ah, ya. No te conocía por tu apellido, ¿ah? Ay, ya. Me resiento. Recién me estoy enterando, bueno. Sí. Ya. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Ya. ¿Sí, Gonzalo? Ya, profe, cambia. Ya. Problema 5. En el gráfico mostrado, ABC es un cuadrado. Calcular el valor de X. ¿Ya? Cuando es un cuadrado, sabemos que todos los lados valen iguales. ¿Sí? 3. Más 4. 7. Acá vale 7. ¿Ya? Acá tengo alfa. ¿Sí? Si acá tengo alfa, a alfa se lo pone ¿cuánto? X más 3, dice. Bueno. ¿Ya? Pero acá también se ha formado, bueno, si tú te das cuenta, 90, ¿no? Y recuerda que este ángulo, cuando yo trazo una diagonal, acá se forma 45, ¿no? Igual acá, pues, ¿no? En ese triángulo que está por acá, ¿no? Por eso acá también vale 45. Por la diagonal, ¿no? Yo creo que te acuerdas de esa propiedad. De un cuadrado. Cuando tú trazas una diagonal, ¿sí? Vale 45, todos los, ¿no? Todos los ángulos que están ahí, 45. Y 45. Por eso, ¿no? ¿Sí? Bien. Ya. Ahora, acá voy a ponerle un ángulo. ¿Sí? Le he puesto beta. Y acá también debe ser igual beta. ¿Sí? Ya. A beta, acá se le pone 7, 7A. Entonces, la beta también debe ponerse, pues, no, 7A. Ya. Hasta ahí estamos. Correcto. Del gráfico, ¿qué puedo observar yo? En el triángulo ATE. En el triángulo ATE. ¿Qué puedo observar yo ahí? Y en el triángulo C, C, D, F. ¿Qué puedo observar yo con estos triángulos? ¿Qué es? Semejante. Es semejante. Ya. A ver. Semejante. Ya. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Lo siguiente. Que X más 3, ¿sí? O sea, el lado opuesto a alfa, ¿sí? Voy a agarrar el lado opuesto acá a alfa. ¿Ya? X más 3. Entre el lado opuesto, ¿sí? Que es X más 8. ¿Sí? Ahí está. ¿Va a ser igual a quién? De beta. Ahora de beta. ¿Sí? ¿Cuánto es el lado opuesto? 4A. ¿Sí? Sí. De beta, en el otro triángulo, ¿cuánto vale? 7A. 7A. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Acá se va A y A. ¿Y cuánto me debe salir ahí? 7X más 21 igual a 4X más 32. ¿Está bien? Ya. Sí. Esto de acá pasa a restar. Me quedaría 3X. ¿Sí? 3X es igual a 32 menos 21. 11. X, ¿cuánto vale? 11 tercios. ¿Sí? X vale 11 tercios. ¿Ahí hay alguna duda? No, profe. No. A ver. Andrea. Vamos a preguntar a Andrea. Andrea. Dígame. ¿Tienes alguna duda, Andrea? No, creo que no. Creo que no. Ya, bueno. Siguiente problema, entonces. Problema 6. A ver, dice. Del gráfico, del gráfico mostrado, PQ, PQ vale 8. Y QR, vale 4. Determina la longitud RC. Me piden hallar ese valor de X. Ya. A ver, acá tengo tita, y acá tengo tita. ¿Sí? A, P, Q. A, P, Q. A, P, Q. Es un triángulo. ¿Puedo decir que es semejante a quién? A, B, R, Q. A, P, Q. ¿Sí? Porque acá también vale 90, pues. Ariana. ¿Ya? A, no tengo billetera. Prefe. Dime. No, no, porque lo voy a borrar. Dice Prisil que se le acaba la laptop. Que se le baja. Ya, no importa, pues, si es que se va, bueno. Igual va a quedar grabado acá el video. Ya, a ver. Pr, R, R, R lo voy a poner con un valor de K. Como no sé, acá le costó K. ¿Sí? Y P, A, ¿sí? P, A, le voy a poner los K. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decir yo ahí? ¿Qué puedo yo decir ahí? Digo lo siguiente. Que el triángulo APC, APC, el triángulo grande, ¿sí? Es congruente, sí, perdón, es semejante, es semejante, ¿sí? Al triángulo B, R, ¿sí? B, R y C. Este triángulo de acá. Ya. Entonces, ¿cuánto vale la medida, bueno, ahí de AP? AP, AP, vale 2K, ¿sí? Entre, ¿sí? Esta paralela, esto de acá, ¿sí? Con esto de acá. Con BR. ¿Sí? Que vale K. ¿Ya? ¿Va a ser igual a quién? AX más 12, a todo este lado. 8 más 4, 12, más X, ahí está. Y dividido entre X, que es este lado, de R a C. En pocas palabras, esto de acá está quedando así. A ver, lo voy a poner por acá mejor. Por acá. AP. AP. ¿Sí? Entre. BR. ¿Va a ser igual a quién? ¿Sí? AP. C. Entre. RC. RC. ¿Sí? De ahí estoy sacando. Esta propiedad de acá. ¿Sí? De ahí lo estoy sacando esa propiedad. Ya. Luego haciendo esta división acá, Q, K y K se van. Me quedaría 2X. X es igual a 12. Me piden hallar el valor de RC. RC que vale 12. Que vale 12. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Gonzalo. No, profe. ¿Puedo cambiar o todavía? Ahí sí, acá se terminó ya. El último problema era, ¿no? Bueno. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es todo lo concerniente al nivel 1. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien un código? ¿Está bien? Sí. Bueno, nos vemos hasta la, hasta otra oportunidad. Se cuida. No te vayas, chao. Adiós. No te vayas, chao. No te vayas, chao.